Hay un lugar aquí en mi casa si quieres venir Solo no mire el desorden de mi corazón Ya hace rato que también no vivo más en mí Vi que tocabas en la puerta entonces y se abrió No hay un mundo como yo necesito de algo Porque es tan grande el vacío de mi corazón Ven a vivir y cambia todo Lo que quieras Puede ser lo que nadie le hizo por mí Trae todo lo que tienes al lugar Que yo sea Dios tu casa, tu altar Yo quiero ser tu hijo, tu amigo, la casa es tuya Puedes entrar, abro la puerta para recibirme Y cada espacio vacío puedes llenar Lo que tienes de mejor Yo quiero ser amigo tuya Yo quiero ser tu lugar Vive en mí Oh, vive en mi paz Hay un lugar aquí en mi casa si quieres venir Solo no mire el desorden de mi corazón Y hace rato que también no vivo más en mí Y que tocabas en la puerta entonces quise abrir No hay un mundo como yo necesito de algo Porque es tan grande el vacío de mi corazón Ven a vivir y cambia todo Lo que quieras Ven a hacer lo que nadie le hizo por mí Traiga todo lo que tienes al lugar Que yo sea Dios tu casa, tu altar Yo quiero ser tu hijo, tu amigo, la casa es tuya Puedes entrar, abro la puerta para recibirme Y cada espacio vacío Y cada espacio vacío puede llenar Con lo que tienes de mejor Yo quiero ser amigo tuya Yo quiero ser tu lugar Yo quiero ser tu hijo, tu amigo, la casa es tuya Puedes entrar, abro la puerta para recibirme Y cada espacio vacío puede llenar Con lo que tienes de mejor Yo quiero ser amigo tuyo Yo quiero ser tu hijo, tu amigo, la casa es tuya Puedes entrar, abro la puerta para recibirme Y cada espacio vacío Y cada espacio vacío puede llenar Con lo que tienes de mejor Yo quiero ser amigo tuyo Yo quiero ser tu lugar Te amo Te amo Gracias por ver el video.